Sobre el puente de aviñón Todos cantan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Hacen así Así los carpinteros Hacen así Así me gustan Sobre el puente de aviñón Todos cantan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Hacen así Así los bailarines Hacen así Así me gusta a ti Sobre el puente de aviñón Todos cantan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Hacen así Así las pilanderas Hacen así Así me gusta a mi Sobre el puente de aviñón Todos cantan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Hacen así Así los conductores Hacen así Así me gusta a mi Sobre el puente de aviñón Todos cantan, todos bailan Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Sobre el puente de aviñón Sobre el puente de aviñón Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Sobre el puente de aviñón Todos cantan y yo también Gracias por ver el video